¿Esto es una guerra de poder? Pues es muy sencillo. ¡Está bloqueado! Para que acompañe a tu papá. Desde que en New York a Marcos comentó que se había alejado de su hijo Emilio Osorio porque no pensaban de la misma manera, mucho se ha dicho sobre este distanciamiento entre madre e hijo, ya que es la primera vez que la cubana comparte esta ruptura familiar tan importante y dolorosa para ella. Con esta conversación ya te ha dado el mensaje. Y ahora quien se sumó al ruedo fue Romina Marcos, hermana de Emilio, quien puso punto final a la polémica asegurando que las diferencias entre madre e hijo terminaron. ¿Por qué sabemos? ¡Cileados! Nos vamos a ir en su cumpleaños a la playa y todo. Además compartió lo difícil que fue para ella el distanciamiento entre su hermano y su mamá, ya que además de ser un momento íntimo también se filtró en las redes sociales, volviéndose un poco más difícil de manejar. Y se ha peleado conmigo, me he peleado yo con Kiko, Kiko con Emilio, mamá con Kiko, o sea, somos una familia normal. Ya hablaron, están bien y todo va marchando bien, incluso en unos días todos en familia nos vamos a Mérida para estar juntos y abrazarnos mucho. Por otro lado, también dijo que este pleito tuvo un origen y es debido a que Emilio cambió su forma de ser al salir de la casa de los famosos México. Obvio cambió, pero cambió para bien, lo veo más centrado, más enfocado en lo que quiere, le sirvió mucho estar encerrado. Cuando tenga hijos lo voy a entender, pero pues yo entiendo y sé que también venía desde este dolor de madre de, bueno, mis hijos están creciendo y... Pero sin lugar a dudas sabe que su madre nunca desprotegerá a sus hijos a pesar de todo y que este solo fue un tropiezo en la familia. Aunque de lo que no nos enteró es si Emilio hizo las paces con su mamá o le ofreció unas disculpas. Ya que lo que hemos oído hasta el momento es que toda la familia tendrá un reencuentro por compromisos ya antes pactados. Sin contar las fiestas decembrinas. Va a pasar, se vienen cumpleaños de los dos, se viene la boda de Kiko y Kimi, somos una familia súper unida y para nosotros siempre va a ir primero eso. Por otro lado, Romy aseguró que se siente en paz y tranquila por todas las cosas que ha conseguido este año que está por terminar. Fue un gran año para mí, reconecté conmigo misma, lancé mi sencillo y estuve en Masterchef, estoy tranquila. Y bueno, en otros temas te cuento cómo ya corrió por todo el internet el engaño de Cristian Nodal a Kazoo con una influencer. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Suscríbete al canal!